Rosita, hola Tiliberto. ¿Cómo estás? Bien. Tanto te estaba buscando. ¿Y para qué pues? Para que hablemos pues. ¿Y de qué quieres hablar? De nosotros. No. Rosita, espera a ver. Ya pues, yo estaba buscando para que hablemos. Ya, ya lo has encontrado. Ahora, ¿de qué quieres hablar? Escúchame a ver, Rosita. Quiero que entiendas pues, ¿sabes? Yo te quiero. Yo también te quiero, Fili. Pero no puedes que, yo quiero que tú estés conmigo, Rosita. Pero Fili, tú y yo nos hemos criado juntos. ¿O cuántas veces no hemos corrido por aquí? Yo no te veo como un chico. Yo te veo como un pariente. Por eso pues, porque te conozco. Sé que eres para mí, Rosita. No. Además, estoy enojada contigo. ¿Y de qué te estás enojando, Rosita? Claro. Si tanto dices que me quieres, primero me tenías que haber dicho a mí. Y no a mi papá ni a tu papá, ¿no ves? Pero escúchame a ver, Rosita. Lo que pasa es que yo que quería quedar bien con tus papás para que vos me puedas aceptar. Está pues. Por quedar bien con ellos has quedado mal conmigo. Pero, Rosita, escúchame a ver, escúchame. Yo te quiero de verdad. Acéptame pues, Rosita. No, Filiberto. ¿Por qué no me quieres, Rosita? Enténdeme. De verdad, te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Pero aceptame, Rosita. ¿Sabes cuál es el problema, Filiberto? ¿Qué fue eso? Que tú nunca escuchas. Yo no quiero estar contigo. Pero... De verdad, te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. De verdad, te voy a hacer la mujer más feliz. ¡Macaroncito! ¡Haz más bien las cosas! ¡Pucha! ¡Estos laris no sirven ni para eso! ¡Balica! ¡Allá está mi desayuno! ¡No! ¡Sí! ¡Idiado! ¡Ay, tanto que gritas! ¡Matecito de cedrón te lo he preparado! ¡ ¡Tocuites! ¡Buen día, mamita! ¡Buen día, papi! ¡Buen día! ¡Papito, no lleva tu pelito, por favor! ¡Sí, señor! ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen día, doña Andrea! ¡Buen día, doña Seria! ¡Cocinando rico! ¡Qué bien! ¡Hola, mami! ¡Qué rico! Oye, mamita, ¿el nano se puede quedar a almorzar? Claro, ¿no? Cada vez que tu padre viaja, tú te aprovechas, ¿no? Ay, ya pues, mamita, última vez, por favor, ¿ya? Ya, gracias. Pero es que no entiendo, Mati, peor química. Ay, fácil es, solamente que no le pones atención. Ay, fácil es, fácil será para vos, pues. Fácil es, pues. Entonces, ayúdame. Ya. ¿Me vas a ayudar? Ajá. ¿Te lo prometes? Te lo prometo. Ya, listo. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes qué falta? Espera un ratito. Toma. Para la Pachamama. Para la Pachamama. Para la Pachamama. Para que me quieras. Salud, pueblo. Señora, sírvase, por favor. Gracias, mam. Gracias. Bueno, pues. Para que termines tu tesis de una vez. Salud. Salud. Para la Pachamama. Pero no sufrí. No sufrí. Pero no sufrí. Nos vemos. No sufrí. No sufrí. Vale, derretí. El Tampo es? Como ves? Ya! De una vez! Juane a Patrino ¡Pero! 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 ¿Tatita? ¡Vale, casa! ¡Zaimipa! ¡Ay, guau, ay! ¡Ay, guentís! ¡Tatita! ¡Ay, guentís! ¡Vale,helm! ¿Qué cosa más te voy a enseñarte? 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 Gracias, hija. No, papi. ¡Qué buena está, padrino! Es, pues, del cochupuño, lo mejorcito de doña Balica. Sí, padrino, hay una cosa que te quería decir desde el otro día ya. Dime nomás. ¿Sabes? ¿Tú sabes, pues, que ya mi vida ya está hecha con el producto del maíz? Pucha, yo puedo ofrecer un buen futuro a quien yo quiera. ¿No me estarás queriendo decir... Sí, padrino. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero ser solo tu ahijado. Pero la Rosita está estudiando. Pero si se casa conmigo. ¿Acaso va a necesitar estudiar? No, hijo. Tiene que estudiar y ser, pues, profesional. Y así quiere que estudie nomás, pues. ¿Acaso yo le voy a impedir? Al contrario. Papi, ¿me estoy yendo a la casa con el nano ya? No tardes. Buenas tardes, don honor. Oye, Changuito. ¿Hasta cuándo vas a jugar ese juego de señoritas? Raqueta. Tienes que jugar, cha, pelota de mano. Ese juego es de machos. Oye, Rosita. A ver, ven, Rosita. ¿Qué cosas siempre le has visto a ese Karasiki? Todo el tiempo te veo con él. Te veo en la puerta del poli. Te veo en la plaza. ¿Qué te ha ofrecido ese? Es mi amigo. Me está ayudando a estudiar porque él va a ser profesional. Yo te puedo ayudar también, pues. Mi voz, ¿cómo? Si ni siquiera has terminado el colegio. ¿Y para qué, pues? Yo he trabajado desde chango. Yo tengo todo. Y siempre he dicho que estudien los burros. Chao, papi. No tardes. A ver, a ver, padrino. Sírvase. Doña Malita. Parece que vas a ser suegra. El filibertó. Me ha pedido la mano de Rosita. ¿Y qué le has dicho? ¿Qué le voy a decir? ¿Sabes lo que haríamos con su maíz? Una sociedad perfecta. Ideal para nosotros. Él nos da maíz y nosotros lo convertimos en chichita. Pero Rosita no le quiere a Filberto. Tienes que hablarle en sana razón a tu hija. Tienes que convencerla. Ay, no sé, Fano. Tu hija es igualita nomás a vos. No hay que obligarle si no quiere algo. No le estarás consintiendo a ese muchacho, ¿no? Hay que me entere nomás que viene a mi casa. Oye, ¿cómo pues? Si él nunca viene por aquí. Ese brillo de tus ojos Yo miré y me estremecí ¿Estremecí? Haces dima con carmesí. Ese beso de tus labios Terciopelo Carmesí ¿Estoy yo? Sí, pero todavía no le he terminado, papá. Le hubiese gustado a tu mamá. Además, parece que conozco esos ojos negros. Hola, hijo. Viejito, ya está. Te cuento que tu compadre me ha aceptado como su yerno. No te creo. Sí, pero ¿qué te dijo exactamente? Bueno, más que sus palabras son sus actitudes, cómo me trata. Bien siempre me trata tu compa. Ay, mi compadre Fanor con su plata y mi experiencia. Las cosas que podríamos hacer, hijo. Con mi pinta y tu experiencia. ¿Y han fijado la fecha? Oye, tranquilo. Tranquilo, don Serafín. No te apresures. Además, no te preocupes. Ese duraznito no se me escapa. ¿Has escuchado? La chusaca. Gencha dice que es hijo. No vas a creer en esas sonceras. Y anoche nomás me he soñado con toros. Algo no se va a realizar. Ay, ¿ves? Ya estás hablando macanas. Me voy a comer ese duraznito. ¡Madrino! ¿Vas a dejado? ¡Madrino! ¿Cómo estás? Bueno, estás, dejado. ¿Cómo estás, madrina? ¿Cómo estás? Madrina, tecito me está mandando mi mamá para que se sirvan. Gracias, hijado. Que Dios se lo pague y le vas a decir a mi comadre. Ya. Gracias, hijado. Gracias, pues, padrino. Son, pues, choclitos de la huerta. Recién se están apayados. Y es que si todo mi mamá en persona lo ha hecho fresquito, está. Qué rico. Ya, gracias, pues, padrino. Qué rico está. Nada va a salir mal, padrino. Porque, ¿sabes? Si nos asociamos, mi papá te puede dar el dinero para que compres un camioncito más grande. Y así puedas ampliarse tu negocio. ¿Cómo será, no? Pero estoy nomás bien con este negocio. No necesito ampliarlo. Pero no, pues, padrino. A ver, dime. ¿Cuántos barriles de chicha produce a la semana, vos? Veinte. No es nada, pues. Pero con esto estoy bien. No, pero si nos asociamos, hasta más de cien barriles de chicha puedes producir a la semana. Pero, ¿y qué dice mi compadre Celcerofín? No, eso no hay problema. Él ahorita te da el dinero. Pero, claro, ¿no? Alguna garantía va a querer siempre. ¿Desconfiará de mí? No, pura formalidad de espadrino. Pero con una hipoteca basta. ¿Seguro? ¿Dónde estabas? ¡Vaya adentro! Carajito, cuidado que te vean la próxima vez con mi hija. Cuidado. Yo la cuido y la respeto a su hija, señor. ¡Respeto ni que respeto! ¡Te la vas a ver conmigo! ¡Balica! ¡Me has estado mintiendo! No, ¿cómo pues? ¿Has visto padrino? Caramba, ¿hasta cuándo? ¿Y vos qué tienes, Onzo? ¿Estás triste? Más o menos. Es por lo de mis papás, ¿no ve? Ay, nano, al final de cuentas lo único que importa es que yo te quiero o no. Solo que hay un problema. ¿Qué problema? Que tú no me tomas en serio. Oye, Rosita. ¿Qué estás haciendo en la casa de este pulguiente? ¿Qué pasas? Oye, ven, ven vos, galancito de cuarta. ¿Qué estás haciendo con la Rosita? ¿Qué te importa? Te desafío una manito de raqueta. ¿Ya? Mañana en la mañana te voy a hacer ver la pelota cuadrada. Vamos a ver. Quiero verte, pues. Vamos, Rosita, vamos. Es que no, Piliberto. Sé llegar sola a mi casa. ¡Andate! No le hagas renegar a tu papá. ¡Vamos! Es a ver, cojudito. Los papás me odian, me desprecian. Pero yo te quiero. Además, todo punata lo quiere a tu papá. ¿Y eso con qué se come? ¿Con su jubilación? Pero, nano, ya vas a salir profesional ¿y lo vas a ayudar o no? Yo te voy a decir una cosa. Tú vas a terminar casándote con ese. ¿Estás loco? Yo no lo puedo ver al Piliberto ni en pintura. Antes prefiero estar muerta. Ya. No te pongas así. Sabes que yo te quiero. Parapunchaipi, chiricamu, chaypaja, hogarmis, chihilarimuncu, jacachochlusta, chaita, utarinku, jatum marambi, chantaka, chihilarimuncu, jacachochlusta, chayasanya, sumax chayaska. Yurac tuyus, yurac uxaypaajwa, juanicktu, chayiso, jachijun grasses, fibarai mun bumleyuncu, chuchikaritaita, utumpapita, hordero, ayintiasta. ¡Cay! ¡Chiripaja! ¡Su magnícuy! ¡Mierda! ¡Ah! Oye, oye, oye. Yo no te quiero ver más con la rosita, ¿me escuchás? Tú ocupate de tus asuntos, yo me voy a ocupar de los míos. ¡Nada, muñoz! ¡Pendejita! Cuando quieras te voy a enseñar de nuevo a jugar. ¡Vocita! ¡Ay! Me has hecho asuntos, ¿verdad? ¿Cómo estás? He venido a despedirme, tengo que ir a Conchabamba. ¿A Conchabamba? ¿Y cuándo vas a volver? Una o dos semanas, nada más. ¡Ay! ¿Por qué tanto? Tengo que ir a ver lo de mi tesis, tengo que ir a buscar a mi doctor. Pero justo ahora que el filiberto me está molestando... Tú lo paras en seco a esa taravilla. Mejor ni le hables. Ya, te voy a extrañar. Chao. Chao. Oye, Nana, espera. ¿Qué? He hecho algo para vos. Toma, pero me tienes que prometer que lo vas a abrir cuando estés lejos, ¿ya? ¿Promesa? Está bien. Chao. 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 Amén. 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 Frikaseua, chantaga, churisua, zumba, eja. Está bien, nomás, está bien, hombre, pero... Tengo miedo por ahí, harto consumo de combustible. No, es bastante crono. Ya, ¿sabes qué? Antes de que me desanime, y usted se desanime de una vez. ¿Tu chequecito? Bueno. Bueno, espero que sea una buena compra, pues. De todas maneras, sí, es un buen vehículo, es conocido. Con esto van a caer las locitas. Nos va a ir bien, compadre, ya vas a ver. Dios te oiga, compadre, salud. Además, creo que voy a ganar una hija. Rosita, ven a brindar con el compadre. Rosita, contigo voy a ganar una hija. Eso es lo que le decía aquí a mi compadre. Una sonrisa, Rosita, ¿no? Lo que quieres, tú tienes que estar alegre. Bueno, brinda con Gilberto. Salud, Rosita. ¿Qué chucara y miga? Pero no te preocupes, hijo. Yo lo voy a hacer entender. Vas a desculpar a hija. No, no. No te preocupes, padrino. Ya me va a aceptar. Tenemos mucho que festejar. Ahora somos socios. Qué preocupa. Y así tú vas a poder descansar, compadrito. Yo me encargaré de distribuir la chicha. Ahora, si tú quieres, nos turnamos, pues. Ya lo sabré. Pero, compadre, ¿y la hipoteca? Ah, carajo, eso yo no sabía. El otro día era dejar de firmar la hipoteca. Pero no te preocupes. ¿O vas a desconfiar de mí? No, algo no sabe, compadre. Salud, entonces. Salud. 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 Buenas noches, compadre. Tata, mamu, nanichu, jahuapi, kaita. Helebertuchu. Muzosita, mija, no has comido nada. ¿Qué te pasa, pues, hija? Ese enano tiene la culpa, ¿no? No hables así, mami. ¿Dónde se ha perdido? Que no ha vuelto a aparecer, pues. Ha viajado. ¿A dónde? A Cochabamba nomás. ¿Y qué ha ido a hacer por allá? Ha ido a terminar su tesis. Rosita, no digo que es malo. Al contrario, es un chico muy estudioso. Pero, hija, ¿qué te puede ofrecer? Me puede dar amor. Me puede dar dignidad y respeto. Y amor vas a comer, hija. Respeto vas a comer. El filiberto es mi hijado. No ha estudiado, pero desde muy chiquito le he ayudado a mi compadre. Y ahora tiene harta plata. Como una reina te puede tratar. No quiero saber nada del filiberto, mami, ¿entiendes? Estás loco. Yo no le puedo hacer eso a mi compadre. Pero, a ver, escúchame. No tiene nada de malo. Hasta tu propio compadre nos ha dado un poder. Y con eso podemos sacar un préstamo del banco. Poco a poquito vamos a ir pagándolo. Pero... Y así, pues, vos vas a recuperar tu dinero. Y sin invertir vas a ganar. Pero ese no era el trato, pues, hijo. No, pues, es que el trato es asociarnos. Y así que nuestro negocio agrande. O has visto que no está agrandándose el negocio. Pero, ¿cuándo hemos hablado de endeudarnos? Y mucho menos, pues, de hipoteca. No, pues, antes nomás, papi, se trabajaba con el capitalito guardado bajo el colchón. Ahora es diferente. Ahora se trabaja con bancos. Pues, déjame a mí. Vas a ver, todo va a salir bien. Buen día, madrina. Buen día, hija. La Rosita. Rosita. Vamos, pues. Ya, madrina, entonces en un ratito más volvemos, ¿ya? Ya, hija. Ya, vamos, Rosita. Subí, pues, Rosita. Ya, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres ir a la angostura? Está, vámonos aquí a la fiesta de Pascua. Último carnavalcito es. No sé, me da lo mismo. Ay, Rosita, ¿qué pasa? Ya, oye, ¿qué quieres escuchar? Tengo un temita ultimito. Escucha. ¿Ah? Bajaremos pues un ratito. No quiero. Un ratito nomás bajaremos. Ay, Filiberto, estoy mal, me quiero ir a mi casa ¿Qué siempre te he dicho, pues, para que te pongas así? No me has dicho nada, solamente que me quiero ir Este lo que te ha llamado ese, ¿no? ¿Quién ese? Ese, pues, ese tu chico ¿Sabes qué? Ese es mi problema y no el tuyo, ¿ya? Ya, pues, bajaremos un ratito nomás, un refresquito tomaremos Ya Ya, ¿qué cosita quieres tomar? Tomaremos chichita, bien preparada esta señora Claro que no tan buena como la de tus papis No quiero tomar nada, quiero refresco Ay, suciita, es esta chichita Ya, tú tomate tu refresco y yo me voy a pedir una jajita Doñita, doñita Una jajita chiquita dame y un refresco popular más Ya Mira, ir al baño ya, esperamos un ratito Ya, eso sí PAPA ¡Vamos, somos, somos! ¡Rinfadores somos! ¡Vamos, somos, somos! ¡Rinfadores somos! Ya, pues, vamos ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Dónde estamos, Filiber? Tranquila, tranquila. ¿Vamos a seguir paseando? No, no quiero pasear, levame a mi casa. No, rápido, por favor, no entro. Ya, Rosita. Tranquilízate vos. No, Filiber, ¿dónde van a mi casa? Ya pues. Tranquila, Rosita. Tranquila. Ahora sí. Aquí, aquí, estaciones, Sebas. ¿Aquí? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, chumelo puta! ¿Qué crees? ¿Qué crees, eh? ¿Qué crees? Rosita, 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 mi amor. Mi amor, ¿qué te han hecho? Mi amor, mi amor. ¡Ahora sí! ¡Ven, hijo de puta! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, pendejo de mierda! A saber, cabrón, ¿quién soy ahora? ¿Qué le has hecho, carajo? ¿Qué le has hecho, cabrón? ¡No le he dado nada, carajo! ¡Estaba así! ¡Qué le has dado mierda, hijo de puta! ¡No le he hecho nada, carajo! ¡Rosita! ¡Rosita, mi amor! ¡Rosita, Rosita! ¡Viva, milita! Pena, qué le has hecho... Mi amor... Me escuché, tía! ¡Miga! ¡Me escuchas! ¡Rosita! ¡Padrino! ¡Padrino! ¿Qué pasa? Ahijado, ¿qué te han hecho? No, no, nada. Me ha salido sangre de nada. Padrino, ¿sabes qué me han engañado? He salido con la sosita y me han dicho que quería entrar al baño. Y se han encontrado con ese cojudo y se han escapado. Pues se buscó por todos lados. Ahora, vamos a buscarle, pues, por ahí le hace algo. Vamos, vamos. Ahorita vengo, madrina. Ya, ahijado, te cuidan. Mira, Padrino, me dio drogada. ¿Hasta qué le habrá dado? ¡Yo calla, desgraciado! ¿Qué le has hecho a mi hija? Papi, él no me ha hecho nada. Él ha sido. Cuidado, Padrino. Está armado. Que se encargue la policía. ¡Maldito! ¿Qué le has hecho a mi hija? Yo no le he hecho nada. Ven, hijita. Vamos a ver. Vamos, 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 osita. Vas a ver, cojudo. Subí, subí. No, 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 no. No, 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 no. Janka, aquí pa'laguaca. Mu escaparo usar a manta suhaco. Papalicita, papitazua. Que hija tumba y perra. Tu coelai a la huita astía. Ojo, joricunda pajita. Hijito, ¿no vas a comer? No, mami. Todavía no, gracias. Pero, papi, ¿qué importa? Si no quiere casarse, listo. Además, el préstamo ya está hecho. ¿Y el desembolso? Eso tarda, pues. La sosita dice que le habías drogado y que querías violarle. ¿Es verdad eso? ¿Yo? ¿Cómo crees, pues, papi? No sería la primera vez. ¿Te acuerdas? Dos veces te salvé de la cárcel. Pero, esas eran las aventuras de chango. Ahora es diferente. Además, ¿cómo crees que yo a la rosita voy a quererle hacer eso? ¿Y qué es de ese muchacho? Uh, él sí. Él sí que está jodido. Él me ha apuntado con una pistola. Y ese cachito los pachos le han quitado. Uy, lo van a hundir por intento de homicidio y por querer violar a la rosita. Él ha sido quien le ha violado a la rosita y a mí me quieres venir a achacar. Yo sé que no estás acostumbrado que venga aquí. Pero vos sabes que yo confío mucho en ti. Yo sé que defiendes las cosas justas. Y es injusto que el nano esté en la cárcel por cosas que ha hecho el filiberto. Por favor, lo tienes que ayudar, Hernán. Tú sabes que es injusto que esté ahí. Lo tienes que ayudar, por favor. Compadre. Sí, lleven esto. ¿Qué es esto? Una deuda a tu nombre. ¿Dónde está el filiberto? Anoche nomás se fue a Santa Cruz. No puede ser. Eso es lo que me dijo. y el desembolso de la plata. ¿Y de quién es este caso? De un amigo. Me ha pedido que se lo lleve a Santa Cruz. ¡Qué llogalla este! ¿Qué vamos a hacer ahora, compadre? No te preocupes. Algo tenemos que hacer. Gracias. ¡Santa Cruz Pichu, tata! ¡Ah, Juan Carupi! ¡Santa Cruz Pichu, tata! ¿Ves, papi? Ahora el enano está preso. Lo has culpado de lo que me ha hecho el filiberto. ¡Guavitay! ¡Ah, mariaquicuichu! ¡Nano acá! ¡Quizbichita munasunqui! ¡Tucoyca! ¡Quizitón manchura conca! ¡Cosa pachacanga, guavitay! Compadre, hemos hecho ver con el tatamacico en coca. Filiberto es, ¿te imaginas? ¿No se ha dicho? Se ha ido muy lejos y con nuestra plata. ¿Sabes, compadre Fanor? No te preocupes. Mañana mismo yo voy al banco y pago esa deuda. Pero me va a escuchar este yogaya. Se ha debido ir a Buenos Aires a la casa de mi hermano. Yo le voy a sentar la mano a este carajo, compadre. No te preocupes. Eso espero, compadre. ¡Tatita, estamos aquí, porque no seas llamada! ¡Niaupatatas nincheja! ¡Wajinata jatas duajkanko! ¡Paikunaga! ¡Saramantajak utas! ¡Japixkanko! ¡Chaitaga! ¡Mukukukkanko! ¡Nogaypataga! ¡Manañakiruznitiabuanchu! ¡Gankunakpataga! ¡No,enterá! ¡Jayhinata jata kirusni urkankichak! ¡Nogaypataga! ¡Manañak sumakiruyashukani! ¡Ahinamanta paykunaga! ¡Mukukukkanko! ¡Kunanga! ¡Sarepusaikichak! ¡Gankunak! ¡Tucuychisimpongkankichak! ¡Zisar! ¡Kawamusak nipiaykumunanta! Y si es negra, ni pija mucho. Ojalá, ojalá más está chocando una, mancha chico en quiche. Ojalá más está chico en quiche. Ojalá más está chico en quiche. Gracias, muy amable, Rosita. Salud, Lucas. Salud, pues. Sí, 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 sí. Y mayapipisc ascaigui, azimarse a la callantú, nunca siempre se ha visto más milagroso santo. Salud. Nano, te invitamos a que pases para que cantes la coquita que le has compuesto a Rosita. Salud. 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 Ese brillo de tus ojos, yo miré y me espremecí. Ese beso de tus labios, es mi pelo carmesí. Ese beso de tus labios, es mi pelo carmesí. Ese beso de tus labios, es mi pelo carmesí. Ese beso de tus labios, es mi pelo carmesí. Ese beso de tus labios, es mi pelo carmesí. Ese beso de tus labios, es mi pelo carmesí. Ese beso de tus labios, es mi pelo carmesí. Gracias. 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 Gracias.